El talentoso, el guerrero espartano, sencillo, medusa, la parca, terrible, la rompehuesa no apagada. No es muy sano que digamos, pero me encantan las hamburguesas. La mía favorita es la pasta. Y hay una que sobresale, la carne es la segunda y la primera es la italiana, todo lo que tengan que ir con el italiano, bienvenido sea. Sopa y carne. Diría que la entraña, un corte de carne. Mi comida favorita es la comida asiática, me encanta la comida china. Bueno, la china, la comida china.